La paz de mis sueños Se eleva el sutil vuelo del alma como clamor fresco de alborada y se perfuma el cielo, ayulla un ángel sobre mi cuna de diamante. Inicio el viaje del sueño suavemente como pluma de ganso sobre el espejo del lago. No cabe rutina en la noche y mil caminos se abren como si se fuese a multiplicar el alma. Busco a Dios en su morada porque la luz me inunda en un paisaje alto. Me siento en mi hogar pero cambié de casa, he salido de paseo y lo nuevo renovó mis ansias. Creo que todo es tan fantástico como la realidad más profunda que orbita en la esfera del séptimo cielo. Encantado por el misterio, mi razón se puso en pausa. Hola amigos y amigas, contento porque salí de la clínica. El médico dice que la cirugía era complicada. Pero entramos confiados, rezando y rezando como en toda situación difícil. Bueno, el reposo me hizo bien, me estoy recuperando. Agradezco a todos los que han rezado por mí. Yo sé que se preocupó mucha gente. El poema de la paz de mi sueño está lleno de adornos, pero en la clínica no dormí todo el día después de la cirugía. Roncaban en la pieza de al lado. Pero tipo 5 de la mañana tengo como una iniciación del sueño en la que estaba una mujer con una capa celeste alta con pinta angelical al pie de la cama del que estaba internado al lado mío. Bueno, se me va el sueño, después me viene otro similar como de 10 segundos. Y ya la misma mujer alta de túnica celeste, a la cara no se le veía, tenía como un tul, un velo. Y ya estaba cantando como un canto gregoriano de una sola palabra, como criem decía. Y eso, así que me desperté lleno de paz. Digo, wow, soñé con la clínica, con un ángel al pie de cada cama. Así que bueno, fascinadísimo. Situaciones difíciles que un mínimo detalle de un sueño agradecido. Así que habrá sido un ángel, habrá sido un sueño. Por ahí la cuestión que las sincronicidades colaboran a que me haya hecho bien psicológicamente esa aventura de sueño, porque me desperté lleno de paz. Y al día siguiente entraron unos grupos de predicadores a rezar para mí y al que estaba internado al lado. Así que casi que ese día lleno de paz y alegría, pero teníamos nuestros tiempos de festejo en la clínica. Así que abrazo a todos, que tengan paz en sus sueños. Me verán que estoy más adelgazadito y bonito, ¿eh? Ese día en la dieta, el agua. Dieta, seis meses. A soñar. Saludos a todos.